¡Hola niños! Bienvenidos a nuestra Hora del Cuento. ¿Cómo están? ¿Bien? Miren con quién estoy. Les presento a la señorita Susy. Ella es una ardilla que vive en un gran roble. Y hoy vamos a leer su historia. Este es el libro. Se llama La señorita Susy. Está escrito por Miriam Jung y es de la editorial Corimbo. La señorita Susy era una ardilla pequeñita y gris que vivía sola en la copa de un roble. Muy, pero muy alto. Le gustaba cocinar, limpiar y cantar mientras trabajaba. Todas las mañanas la señorita Susy se preparaba un buen tazón de pudín de bellota y mientras lo revolvía cantaba. Me encanta cocinar, me encanta comer con estas bellotas. Hoy me haré un pastel. Cuando terminaba, barría las migas de su alfombra de musgo con una escoba de ramitas de arce que ella misma había hecho. Después, limpiaba el polvo de sus lámparas de luciérnagas, aclaraba sus tazas de bollota y recogía la casa. Por la noche, la señorita Susy se metía en la cama y miraba al cielo entre las ramas de un gran árbol. Desde allí podía haber un millón de estrellas. El viento soplaba suavemente y mecía el árbol hasta que ella se quedaba dormida. Todo era muy tranquilo. Pero un día llegó una pandilla de ardillas rojas y se pusieron a dar gritos justos al pie del árbol donde vivía la señorita Susy. Eran de lo más ruidosa y les gustaba pelearse incluso entre ellas. La señorita Susy no las había visto porque estaba en la cocina. Tampoco las oyó porque estaba cantando Me encanta mi casita, tralaralarita Me encanta mi casita entre las ramitas Cuando metió el pastel en el horno levantó la vista y vio un montón de ardillas desconocidas en la puerta. Contó una, dos, tres, cuatro Eran seis ardillas rojas Las ardillas echaron a la señorita Susy Rompieron su escoba Destrozaron sus tazas de bellota Después se comieron todas las nueces que ella había almacenado para el invierno Pobre señorita Susy No sabía dónde ir Mientras pensaba qué hacer empezó a llover Trepó al árbol que tenía más cerca Era un arce que estaba cerca de una casa viejísima Corrió por una rama y se lanzó al tejado de la casa Llovía mucho y se le empapó todo el pelo La señorita Susy temblaba y estaba muerta de frío Bajó por la chimenea de la viejísima casa Y salió por un agujero que daba al ático Al entretecho En el ático polvoriento y silencioso Vio una casita de muñecas preciosa Era tan grande que podía caber una familia entera de muñecas Llamó a la puerta Pero no contestó nadie Así que decidió entrar Qué casa más bonita Pensó la señorita Susy Parece la casa de una reina Pero está muy desordenada Así que es perfecta para mí Las alfombras de flores estaban cubiertas de polvo Y había telarañas que colgaban de los candelabros La estufa negra de hierro que había en la cocina Y el piano del salón también estaba cubierto de polvo Había polvo incluso dentro del aparador del comedor Y una telaraña entre los platos Cuando termine de limpiarlo todo Podré pasar aquí el invierno Se dijo la señorita Susy Es una pena no poder compartirla con nadie Es tan grande Limpió el primer piso Después subió las escaleras Y limpió las habitaciones Cuando terminó Se acostó en una cama con docel Y se quedó profundamente dormida A la mañana siguiente La señorita Susy tenía mucha hambre Y salió de la casa de muñecas Para buscar nueces o semillas Cuando se dirigía a la ventana del ático Vio una caja ¡Oh! Es perfecta para meter las nueces y semillas Pensó y la abrió ¿Y sabes lo que encontró dentro? Un montón de soldaditos de plomo Que llevaban mucho tiempo ahí durmiendo Gracias por liberarnos Dijo el capitán Ahora necesitamos un lugar para vivir Pueden quedarse conmigo Los invitó la señorita Susy Así que los soldaditos de plomo Fueron desfilando hasta la casa de muñecas Y la señorita Susy Los cuidó como si fuera su madre Un, dos, tres Firme los pies Firme los pies Un, dos, tres Firme los pies Firme los pies Cocinaba para ellos En su pequeña cocina Y les servía la mesa En el comedor Por la noche les contaba cuentos Y los arropaba En sus camitas con docel Los soldados eran felices La señorita Susy También era feliz Bueno Casi siempre A veces se quedaba mirando las alfombras de flores La vajilla de losa Y el candelabro dorado Y suspiraba al pensar En su alfombra de musgo Sus lámparas de luciérnagas Y sus tazas de bellota Una noche de primavera En lugar de contarles Un cuento a los soldaditos Les habló De su antigua casa En el roble Después les contó Que habían llegado Unas ardillas rojas Y la habían echado De su casa Una lágrima Rodó Por su carita peluda Esa misma noche El capitán Despertó a los hombres Y les dio orden Eran solo cinco Pero eran muy valientes Y tenían un gran corazón Además Sabían que la señorita Susy Los había cuidado Muy bien Durante todo el invierno Fueron desfilando Hasta el roble Un, dos, tres Filme los pies Un, dos, tres Marchen Treparon por el tronco Allí estaban las ardillas Peleándose entre ellas Como siempre Armaban tan escándalo Que no oyeron a los soldados Hasta que era Demasiado tarde Esta es la casa De la señorita Susy Dijo el capitán Desvainando su espada ¿Os vais por las buenas O tenemos que pelear Con vosotras? ¡Oh! ¡Firme! Las ardillas rojas Miraron a los soldados Con sus espadas brillantes Y sus caras de enojo Y una por una Empezaron a bajar de cabeza Por el tronco del árbol ¡Y no vuelvan nunca más! Gritó el capitán La señorita Susy Se puso muy feliz Cuando le contaron Que ya podía volver a su casa Les dio las gracias A los soldaditos de plomo Y les hizo prometerle Que irían a cenar a su casa Una vez a la semana Los soldaditos Se despidieron de ella Y salieron desfilando Por el bosque Cantando muy contentos ¡Un, dos, tres! ¡Firme los pies! ¡Firme los pies! ¡Un, dos, tres! ¡Firme los pies! La señorita Susy Tuvo que trabajar un montón Para que su casa Volviera a ser tan limpia Y tan acogedora Como antes Pero No le importó Hizo una alfombra De musgo nueva Y una escoba nueva Recogió las bellotas Frescas Para hacer tazas Y atrapó Dos luciérnagas Para sus lámparas Por fin Todo volvía A estar en orden Esa noche Cuando se metió En la cama Estaba agotada Pero al mirar Entre las ramas Vio un millón De estrellas El viento Soplaba suavemente Y mecía el árbol Como si fuera Una cuna Todo Estaba muy tranquilo Y la señorita Susy Volvió A ser feliz Y colorín colorado Este cuento Ha terminado Y nuestra señorita Susy En su casa Se ha quedado Y la señorita Susy